Estamos en Buenos Aires, Argentina, con Damián Lopo, co-founder, CEO de Crowdium. Vamos a hablar un poquitito de qué es, de qué hacen, de cómo están revolucionando el mercado, la industria o el mercado o el sector de la inversión en Real Estate y democratizándolo. Así que, para empezar, contanos un poquitito brevemente, ¿cómo nace Crowdium? ¿Qué se propone a solucionar y cómo? Perfecto. Nosotros estamos en el mercado inmobiliario con mi socio Manuel Estrúa, más de 20 años, experiencia combinada de los dos, de distintos sectores, desarrollos, grandes proyectos y demás. Y nos dimos cuenta con el tiempo de que siempre venían los inversores y nos pedían, tengo 10 mil dólares ahorrados, ¿qué puedo invertir en el mercado inmobiliario? Lamentablemente nada. Tengo 5 mil dólares, tengo 10 mil, 15 mil. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que había necesidad insatisfecha. Cuando empezamos a analizar ese mercado, empezamos a encontrar que ese es un volumen enorme. Y ahí es un dato que siempre doy, que el 93% de la población no tiene 100 mil dólares en el mundo. Y el 71% no tiene ni siquiera 10 mil. Entonces toda la oferta inmobiliaria le habla un porcentaje muy chico. Ese es de cómo nace Crowdium y por qué. Esto fue hace tres años y medio que empezamos con la conceptualización y la idea. Nos tomamos de un año la parte de setup y la implementación legal y contable. Argentina no es fácil. La parte legal es un desarrollo y un desafío fuerte. La parte contable es lo mismo. Logramos sacarlo adelante. Y en una empresa de crowdfunding lo más difícil es el primer paso. ¿Por qué? Porque cuando vos no te conoce nadie, no tenés marca, no tenés volumen, y tenés que lanzar un proyecto y tenés que juntar 100, 200, 300 mil dólares, si no te conoce nadie y no hay la primera inversión, la rueda no arranca a girar. Entonces el desafío más grande, por qué no surgen más empresas, es por esto. Entonces el primer paso fue más difícil. Hoy, tres años después, y con un volumen interesante y demás, puedo decir que ya estamos más tranquilos y apuntamos, completando tu pregunta, ¿qué apuntamos? Es primero a darle la oportunidad a los que menos tienen a invertir en el mercado inmobiliario. Todos tenemos el mandato familiar y social de que invertir en el ladrillo es algo seguro, rentable y que a través del tiempo está. Bueno, darle la oportunidad a esa gente. Segundo, tenemos un fin social. Nosotros sabemos que toda la gente que tiene alto poder adquisitivo tiene numerosas alternativas de inversión. Nosotros queremos darle alternativas a los que menos tienen. Esto que habrás vos, democratizar las inversiones, es uno de los puntos que a nosotros nos gratifica a nivel personal. Porque darle una alternativa más a alguien que tiene mucho, no cambia mucho el día a día y uno no está devolviendo. Pero darle a los que no tienen alternativa, su primera alternativa es algo muy gratificante. ¿A qué apuntamos como cierre de esto, al final de la historia de Accraudium? Yo quiero que sin fronteras y sin barreras, cualquier persona puede invertir cualquier monto en cualquier país en el mercado inmobiliario. Fantástico. Contame, hablaste del volumen que tienen hoy, que están un poco más tranquilos. Una pregunta lógica en la democratización de la inversión son los montos, ya que no estás apuntando a ese 6%. Y aparte de los montos, la pregunta es el proceso. El proceso de registración, el proceso de selección, el completo, desde que los que nos están mirando tienen ganas de hacerlo hasta que lo pueden hacer. Si te aburro, me decís porque te puedo hablar 3 horas. No, dale. Volumen. Hoy, un año de setup y dos años de operación, tenemos 27.000 inversores registrados, y hoy la plataforma está fondeando aproximadamente 500.000 dólares por mes. Esto es algo que viene creciendo y duplicándose cada 3, 4 meses, porque recién ahora estamos encontrando la eficiencia en el marketing, porque nosotros no tenemos benchmark, yo no tengo de quién copiar. No hay historia de esto. Nosotros estamos escribiendo el libro de crowdfunding en Latinoamérica. Entonces, testeamos los medios, testeamos los distintos canales, probamos distintos medios, no hacemos publicidad, prensa, pautas, eventos, y hay que medir todo el tiempo. Correcto. Entonces, cuando vos sos el primero, tenés todo lo bueno del first mover y todo lo malo, que es caro, y pagás la curva de aprendizaje. Hoy estamos encontrando la eficiencia en el marketing, ya tenemos un funnel de conversión que nos satisface, y ahora vamos a empezar a acelerar. A partir de ahora, vos vas a empezar a ver a Claudion seriamente en todos lados. Y hoy ya tenemos estos 27.000 inversores y medio millón de dólares por mes de fondeo, que eso nos da la posibilidad de saber que cualquier cartera que abrimos se cierra. Como está tan atomizado, acá no tenés grandes saltos. Esto ya podés planear mucho, porque un mal mes podés cambiar un poquito, subir un poquito, pero son 27.000 personas, no se mueve. Eso en cuanto al volumen de la plataforma. En cuanto a los montos, hoy podés invertir desde 1.000 dólares. El ticket promedio está entre los 3.000 y 3.500 dólares. El mínimo en 1.000. Pero ahora estamos trabajando en lo que te comentaba hace un rato, que es el motor de inteligencia artificial, y toda la plataforma renovada en lo que es Claudion 2.0, que va a incluir blockchain, y probablemente hablemos de esto más adelante, y seguro va a incluir, que ya lo estamos haciendo, inteligencia artificial. A través de Aurora, que es nuestro motor propietario de inteligencia artificial, no solo se van a eliminar todos los procesos humanos, sino que se va a reconocer texto, reconocer voz, te va a hablar, te va a contestar, te va a validar los documentos, te va a decir si los documentos están ok, si tenés subir, y te va a contestar cualquier pregunta que tengas. Eso nos va a permitir ir desde un dólar en adelante. No vamos a tener piso en las inversiones. Nosotros creemos que cualquier persona puede invertir en Claudion. Ese es el objetivo final. Increíble. ¿Querés que te hable del proceso? Hablame del proceso. Dale. Proceso. ¿Cómo inicia? Todos los procesos de Claudion, no hace falta que te diga, obviamente, todo blanco, todo transparente, todo con las políticas de la UIF, política de AFIP, todo lo que es antilagado de dinero, Claudion cumple con todas las regulaciones. Claudion es uno de los pocos jugadores del mercado inmobiliario de toda la Argentina que tiene una fiduciaria pública registrada ante la CNB. Esto no es menor, porque esto lo que te permite es hacer oferta pública. Entonces, nosotros, nuestros fideicomisos ordinarios, hacen oferta pública de un producto donde vos entrás, ¿y cómo es el proceso? Entrás a la plataforma, ves los proyectos, elegís el proyecto que te gusta. Vos elegís el proyecto. Claudion no es un fondo de inversión que yo administro. Correcto. Vos elegís en qué querés invertir. Seleccionás el monto que querés invertir, das el OK y la plataforma te pide los primeros documentos básicos. Son un DNI, un quit, un comprobante de ingresos y un comprobante de domicilio. Son los cuatro requisitos básicos. Eso, nuestro sistema de cinco plataformas interconectadas que tenemos, lo va a pasar automáticamente al back-office, automáticamente a la fiduciaria. La fiduciaria te lo aprueba en el día y según la documentación que vos subiste, dice cuál es el monto máximo que podés invertir. Correcto. Esto es por lo que diga FIP y no por lo que diga Claudio. Correcto. Entonces, una vez que te devuelven en el mismo día, en un par de horas, cuánto es lo máximo podés invertir, vos te descargas el contrato, haces una firma, lo subís en digital, igual que tu DNI, tu recibo de sueldo y tu comprobante de domicilio y tu quit, de tu home banking girás a la cuenta de la fiduciaria que está auditada por la CNB, Claudio no tiene contacto con el dinero y automáticamente te llega a tu casa y a tu mail el certificado de participación de cuota parte y el contrato. No salís de tu casa, no hablaste con nadie si no querés y no lo necesitas y no fuiste a ningún lado. Todo digital es de tu teléfono. Y podés tardar como mucho de un día para el otro. Mirá, nosotros te cuento dos casos de éxito que contamos siempre. O uno solo, te voy a contar para no aburrirlo. Apenas lanzamos, teníamos toda esta duda de empezar a hablar con la gente para ver si la plataforma era friendly, porque para nosotros cuando lo ves todos los días te sentís confiado. Claro. Bueno, uno de los, no te voy a decir los primeros clientes, pero entre los primeros 100 clientes, entra alguien y hace todo el proceso en tres horas, todo el proceso entero. Subía documentación y empezó a mandar WhatsApp y a recomendarlo a amigos todos. Dijimos, llamémosla. La llamamos y era una señora de 76 años. Increíble. Señora de 76 años, hizo el proceso en tres horas y en las tres horas hubo una hora y media que fue la demora de la fiduciaria en aprobar. De la fiduciaria en aprobar el monto. Eso dijimos, esto está friendly. Está user friendly. Claro. Exactamente. Que aparte, esa señora siguiendo el análisis, probablemente ni siquiera queriendo accede a una inversión tradicional por todo lo que implica moverse, salir, reuniones, escribanos, firmar. Totalmente. Y además nosotros siempre decimos, ahora estamos empezando a ofrecer, ya hicimos inversiones en Estados Unidos, hicimos en Neuquén en Vaca Muerta, que hoy es el negocio inmobiliario más rentable que hay en Argentina. Hicimos en Capital Federal. Ahora vamos a hacer otra vez en Estados Unidos, en otros mercados. Entonces, nosotros te vamos a dar con Cradium la posibilidad de que vos accedas a los mejores negocios inmobiliarios sin moverte de tu casa, sin tomarte un avión, sin hacer due diligence, sin ver con escribanos. Nosotros hacemos, como se dice en el rubro del crowdfunding inmobiliario, de curadores de proyectos. Correcto. Vos capaz que sos arquitecto, ingeniero, tenés ahorros y no sabés cuál proyecto es mejor. Nosotros analizamos entre 50 y 70 proyectos por mes. Y el que subimos es porque es el mejor. Entonces, te ofrecemos el mejor negocio filtrado. Dos preguntas. Dale, las que quieras. Sin fronteras, dijiste. Sin fronteras. Hablaste de negocios en Argentina, hablaste de inversores en Argentina. Sí. Siguientes pasos. Siguientes pasos. Hoy, Cradium lanzó en Argentina, porque somos argentinos, somos muy fuertes en el mercado inmobiliario, tenemos muchos desarrollos, tenemos historia, lanzamos acá. Por ahora, por un tema de ley de fideicomiso, solo aceptamos inversores argentinos o que tributen en Argentina, porque si no, la ley de fideicomiso me obliga a retener ganancias a todo. Y hoy, Cradium no retiene ganancias, solo retiene el 0,5 de bienes personales y ganancias no. Entonces, a la gente le gusta esto, por un lado, la parte impositiva, que cumplís con la ley y no te retienen las ganancias. Pero los próximos pasos son replicar Cradium en toda Latinoamérica. Hoy, ya como te dije, estamos invirtiendo en Estados Unidos, ahora estamos yendo a México, Colombia, Chile, Uruguay, Panamá y Estados Unidos. Estamos con una seriedad de inversión de 3.7 millones de dólares y la idea es en los próximos 2 a 3 años tener 7 o 8 mercados abiertos en Latinoamérica. Perfecto. Impresionante. La otra y la última pregunta tiene que ver con los proyectos que vos, como curador, tomás y qué criterio empleás. Perfecto. Nosotros lo que hacemos en lo que es la selección de proyectos, hoy en la primera etapa, es dar proyectos lo más variado posible. ¿Por qué? Porque la gente nos está conociendo. Entonces, un día ofrecés un loteo, otro día ofrecés un edificio en Pozo, otro día ofrecés un edificio en Neuquén terminado con renta, otro día un edificio de oficinas. ¿Por qué? Para dar un poco para todos los gustos. En esto que te decía, que nosotros estamos escribiendo el libro de crowdfunding, que es una metáfora que usamos mucho, nos referimos a esto, es la gente queremos ver qué es lo que le gusta. Entonces, la única forma que tengo es prueba y error. Como dice el dicho, there is only one way to know. Entonces, tenemos que lanzar y ver cuál es más appealing para la gente. Hoy, ¿qué estamos viendo? La gente se mueve mucho con lo que pasa en la realidad económica, obviamente. Exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchísimo apetito por proyectos en el exterior con renta en dólares. Entonces, lo hicimos con Estados Unidos, hicimos un proyecto en Manhattan, fue un éxito total. Ahora estamos replicando el próximo también y acabamos de volver de Miami para negociar con desarrolladores. Buenas alternativas para los inversores argentinos micro que no tienen otra chance, les vamos a traer productos de Estados Unidos con renta en dólares. Para el tipo que tiene mil, dos mil, tres mil dólares, los puede invertir y tener una pequeña renta en Nueva York. Increíble. Fantástico. Ahora sí, la última. No, las que quieras. Me encanta. ¿Cómo ves vos? Charlamos un poquitito antes acerca de una primera fase de adopción de blockchain en cuanto a la trazabilidad, la transparencia, la certificación de toda la documentación a disposición del cliente y no en un back office. ¿Cómo ves vos la integración de blockchain con su capacidad de atomización de inversión y de trazabilidad en esa inversión, pero también la multiplicidad de proyectos y de diferentes inversiones a través de diferentes tokens, de proyectos que puedan ya estar traccionando y si podrían ser integrados a Claudio? Yo te cuento mi visión al respecto y esto es algo muy personal porque viste en estas cosas de cuando uno es el adapter de las cosas, tenés tu opinión personal y nadie tiene la verdad. No, y hay que probar. Mi opinión personal. Yo soy un convencido de que las criptomonedas vinieron a cambiar el mundo y el blockchain en general, más allá de las criptomonedas más profundo, cambió el mundo. No creo que vino a cambiar, creo que ya lo cambió. Ya lo cambió. Eso, mi opinión personal. Mucha gente y los detractores piensan que esto es algo temporal y que es una burbuja y que es una nube y que son cosas que van y vienen. Yo no creo eso. Yo creo que hoy la trazabilidad de una red descentralizada te da un nivel de seguridad y de información descentralizada que es difícil volver atrás porque no hay nada que lo puede igualar. Después podemos discutir en qué campo de aplicación va a tener más éxito y menos. Yo creo que en el real estate puntualmente va a ser exitoso. Tenemos muchos desafíos y muchas cosas que son realidades. Por ejemplo, en realidad, lo que hablás de seguridad, un barrier de implementaciones, todas las transacciones de blockchain y toda la gente que pone plata queda registrada. Todo lo que pasa en real estate queda registrado en la blockchain. Eso es algo que ya. Ahí no creo que haya ni que esperar ni nada. Además, porque para el usuario es algo que pasa back office, pasa puertas adentro. Entonces, es simplemente una política de seguridad que Cradion le va a dar a los usuarios. Todas tus transacciones y tu giro de dinero y tus compras quedan registradas en una blockchain. Y la podés ver. Y la podés ver, claro. Ese es el primer estadio, que es lo que hablábamos recién. Y un poco lo amplío para que la gente que tiene un poco menos de conocimiento sepa cómo se implementa. Es lógico. En una segunda etapa, creo que viene lo otro, que ahí empezamos a traer muchos desafíos, que es, yo creo firmemente en la tokenización de carteras. Yo creo firmemente en que los activos inmobiliarios deberían estar tokenizados. Y creo, sobre todo, en el potencial de esto para mercados globales. Hoy yo estoy muy limitado que el comprador de una propiedad tiene que ser argentino, tributar. Todo esto me parece que es hablar del pasado. Cuando hablamos de si estás acá, si estás allá, me parece que es hablar de lo que es Real Estate Asusual de los últimos 100 años. Nosotros queremos ser un disruptor del mercado. Queremos cambiar el mercado inmobiliar en Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque es el primer paso. Porque es el primer paso. Pero me parece que este es una de las puntas de lanza. Yo quiero tener un producto que pueda estar registrado a titularidad de un token y que el token me lo pueda comprar una persona en África, en China o en Singapur. Y que esa no sea una limitación. Ahí tenemos mucho trabajo para hacer todos. Ustedes, los reguladores, el gobierno, nosotros, la Cámara Fintech. Hay muchos entes que tienen que empezar a hacer este trabajo de los que el día de mañana, si todo es exitoso, quedaremos marcados en la historia como los primeros que dimos esta batalla. Para que los reguladores entiendan que esto es el futuro, que tiene que ir hacia ahí, que Argentina tiene una gran oportunidad si es uno de los primeros mercados que toma esto. Y que si nosotros somos punta de lanza a nivel mundial, Argentina puede tener un pequeño repunte de su economía concentrando lo que es todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas mega inversiones que hay a través de esto. Entonces, yo creo que puede hacer eso y creo en otros usos también. Creo también que mañana un activo inmobiliario tokenizado me puede ser un colateral para pedir un préstamo en un banco. O sea, creo que hay muchas aplicaciones de los tokens, el blockchain y el real estate que en conjunto van a hacer dinamizar la actividad enormemente porque el mercado inmobiliario tiene una gran contra. Falta de liquidez. Cuando vos le pones un token, un exchange, una cotización y una compra-venta como si fuera una acción, pasas a ser el mejor activo del mundo. Lo hablábamos con commodities sin la necesidad de tener que vender el commodity, pero estar líquido con el respaldo en el commodity, lo mismo que con ladrillos. Exactamente lo mismo. Damián Lopo, co-founder y CEO de Crowdium. Chequeen por favor el sitio, empiecen a usarlo, es el futuro. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en Crowdium para verlos. Los que quieran invertir en ladrillo y crean esta tecnología, acá estamos para atenderlos. Gracias. Gracias a vos.